Con el auspicio de Conjunto Residencial Parque Los Cipreses Linares, un sueño que te construye Pacal. Universidad Autónoma, es más universidad. Preuniversitario Cebal, sólido en PSU. Y Berberry, The Power of Berries, alto nivel de antioxidantes. Presenta TV5 Noticias, edición central. Comienza campaña preventiva para evitar robos en casas y comercio en vacaciones. Certifican en Cuenca del Río Achibueno para potenciar producción de miel. Lanzan Torneo Internacional de Fútbol Infantil Linares Cup. ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a nuestra edición central de TV5 Noticias a través de la señal de Linares y correspondiente a esta jornada de jueves 18 de enero de 2018. Vamos inmediato con las informaciones. 90 beneficiarios fueron certificados en producción melífera. Se trata de una de las etapas de la intervención que el Ministerio de Agricultura y el Consejo Regional del Maule financian en la zona de la Cuenca del Achibueno, en Linares. En el sector El Peñasco, ubicado en la precordillera de Linares, se realizó el cierre del curso teórico práctico Producción Melífera. En él participaron 90 personas de las localidades del Cajón del Achibueno. Estamos muy contentos porque entregamos más de 90 certificados a un gran porcentaje de mujeres que, hablando con ellas, decían que primera vez que veían una abeja. Y ahora le tienen cariño, van a emprender con ellos y van a tener su propio negocio en sus hogares. Esperamos que este sea el comienzo de una larga trayectoria en la actividad apícola y con una marca comercial para el Santuario Achibueno y que los linarenses tengan la posibilidad de comprar y privilegiar este producto porque van a contribuir a mejorar el santuario. Este es un momento histórico muy importante, producto de que se consolida parte de los compromisos que adquirimos como gobierno respecto de la protección de este territorio como Santuario de la Naturaleza que ese fue el primer hito. El segundo es que las comunidades del Cajón del Achibueno puedan desarrollarse y tener una nueva cantidad de oportunidades a su disposición. El trabajo de las abejas, además de la producción de miel, es fundamental para la polinización en un sector tan rico en flora como el Cajón del Achibueno. Los tres elementos principales de la vida de la abeja, que son la reina, la obrera y el zángano, se estudió cada uno en sus distintas etapas y después el manejo que es lo principal. Y se va a seguir haciendo el apoyo porque el apoyo a esta gente nueva, si no lo hacemos durante la primera temporada, se vienen abajo y no es un éxito esto que queremos. Este proyecto INFOR nos da emoción, nos da espíritu para continuar en un proceso que ha llevado varios años, en un proceso que ha determinado el apoyo hacia la comunidad, el reconocimiento hacia el trabajo que se ha hecho hace muchos años y también una motivación para continuar en esto que por largo tiempo hemos esperado. Quiero finalmente saludar a INFOR y decir que la verdad es que estamos iniciando un proceso nuevo con respecto a lo que significa la conservación de este patrimonio natural que tiene la provincia de Linaria. Los 90 beneficiados con el curso pertenecen a los sectores de El Peñasco, Vega de Salas, El Culben, Los Guayes, Juan Amigo, Maite Encillo y otros. Este curso ha significado que vamos a tener posibilidades, nuevas posibilidades de emprendimiento con un producto de calidad 100% natural y del sector del Santuario de la Chihuena. La abeja se está extinguiendo y que la biodiversidad de flores y de naturaleza que tenemos es esencial para recuperar a la abeja y que no se produzca, digamos, la extinción de la abeja. Vamos a seguir aprendiendo yo creo porque uno siempre tiene que seguir aprendiendo y espero tener hartos cajoncitos más para poder seguir aplicando, pero paso a paso yo creo que primero hay que alimentarla, hay que darle todas las herramientas para que se sigan desarrollando. El curso de tres meses de duración se desarrolló en el marco del programa financiado por el Gobierno Regional del Maule que ejecuta INFOR, Producción, Promoción y Protección para el Santuario Achibueno. Ahí estaba el informe de Raúl Espinosa en torno de este tema que está además en desarrollo. Vamos a otros contenidos, verano es entretención, vacaciones para muchos, se planifican viajes pero quedan las dudas sobre la seguridad, tanto en los hogares como en recorrido por sitios públicos. El Gobierno Provincial y la PDI en Linares incentivaron el autocuidado en este periodo estival. Mayores antecedentes los entrega Cecilia Rojas. En pleno periodo de vacaciones, más de alguna preocupación queda entre quienes dejan sus hogares o simplemente se desplazan a visitar el comercio por sus casas y enceres. Reforzando la prevención ante los robos, la PDI y Gobierno Provincial lanzaron en Linares la campaña que no te roben en verano. Estas campañas ojalá siempre se hicieran, ¿cierto? Porque es un bienestar para todos los vecinos, de todos los barrios. Porque todavía gracias a Dios hay barrios que no han llegado, gente mala. En el caso donde vivo yo, en la Palo Neruda, por ejemplo, es tranquilo el barrio. Y esperamos que siga así, porque esta campaña es conveniente para todos. La comunidad también tiene que saber que existen algunas recomendaciones que nacen desde la investigación para que ellos puedan evitar ser víctimas de este tipo de delitos que tiene un leve aumento en verano. No es una cifra significativa, pero que ellos pueden evitar. La idea es prevenir. Una colaboración entre vecinos puede ayudar a protegerse entre todos. Nosotros insistimos que siempre la seguridad comienza por casa. Mantener los árboles podados, una buena iluminación, mantener una buena comunicación con sus vecinos. Muchas veces nosotros, en las investigaciones que realizamos, los vecinos no se conocen entre ellos. Es importante que haya una buena comunicación entre ellos. También poder organizarse a través de un WhatsApp. La ciudadanía también tiene acceso a este tipo de tecnología. Así que es importante que ellos también puedan tener esta red de apoyo. Junto con esto, se entregaron folletos con datos sencillos para poner en práctica. Poder prevenir estos delitos. Nosotros tenemos claro que la ciudadanía, al manifestar cierto que existe un aumento de robo, de hechos delictuales, genera un nivel de inseguridad. Pero si nosotros nos vamos a la estadística y a los datos duros, podemos darnos cuenta que no existe tal dimensión, tal magnitud con hechos delictuales. Es por eso que también aprovecho la ocasión de hacer mención a la denuncia. La denuncia a nosotros, tanto como gobierno, cierto, y también como a las ambas policías, le genera poder distribuir sus servicios y poder salvaguardar ciertos aquellos sectores que están más vulnerados en cuanto a la seguridad pública. En el caso de desplazarse por tiendas comerciales, se deben asegurar carteras o billeteras, porque las aglomeraciones favorecen el actuar de bandas especializadas en robos. Y los ejemplos de maltrato por abandono animal, lamentablemente se suman. Ahora ONG Solidarios enunció el lamentable estado de perros dejados a su suerte en la comuna de Hierbas Buenas. Las imágenes definitivamente son fuertes, pero reflejan qué consecuencias puede tener el abandono de animales. Este caso corresponde a perros que fueron dejados hace cinco meses en una casa del sector Santa Elena, comuna de Hierbas Buenas. El registro fue realizado por integrantes de la ONG Solidarios. Explican que los vecinos del lugar se percataron de este tema y trataron de hacerse cargo. Si usted quiere donar alimento, lo puede hacer en la clínica San José, entre Ramón Olate y Chorrillos. En TV5 Noticias se les comentamos que se esperan unos mil niños de tres países que formen parte de la tercera versión de la Linares Cup, el torneo internacional de fútbol que reúne a seis categorías infantiles. El domingo se inaugura y la próxima semana se disputan partidos. La gente que se divierte puede estar en la Linares Cup y viene de otros países y más que nada divertirse por la Copa. La ilusión de los niños crece en días previos a lo que será la tercera versión del torneo de fútbol infantil Linares Cup, campeonato de carácter internacional que fue presentado junto a representantes de delegaciones nacionales, organizado por la Academia Los Toritos. Tenemos participación de equipos argentinos, uruguayos, de Chillán, Curicó y Linares, donde hay equipos que, si bien son equipos de clubes a lo mejor más humildes, pero hoy día dicen presente Linares Cup. Y ahí quiero felicitar y darle la gracia a los dirigentes de estos clubes que hacen un esfuerzo. Estamos hablando que este torneo internacional no cuesta menos de 30 millones de pesos, hay más de 3.000 niños que van a participar, es una semana completa, el 21 al 27 de enero inclusive, la noche inaugural, como la clausura, hay un costo que no es de entrada sino de adhesión para cooperar con lo que significa este torneo internacional. El comercio local está esperando con ansias porque hay muchas delegaciones que compran en nuestra ciudad. Entre los equipos nacionales y los que vendrán desde Argentina y Uruguay, se esperan mil niños jugando por la sana competencia y soñando con el triunfo. Es muy importante para aprender más a jugar con otros equipos, conocerlos más, cómo juegan. Para mí lo que significa es poder jugar con distintas personas y compartir con ellos y también, como se dice, interactuar. Hemos tenido como un entrenamiento muy duro estos últimos días para estar mucho más preparados que los demás años. Padres y dirigentes esperan que la convivencia y disfrutar del deporte sean el espíritu que inunde este torneo. Para nosotros hay mucho esfuerzo que hay detrás de todos los papás, de todos los niños. Son tres años que estamos trabajando con nuestros pequeños. Este año vamos con dos categorías, que es la 2006, 2007, 2008, 2009. Bueno, me parece una oportunidad extraordinaria poder participar con gente de otros países también. Primera vez que participamos. Como todos los años ha participado y esperamos que haya un buen desempeño de los niños, que ellos son los protagonistas del torneo. La jornada inaugural será este domingo 21 de enero a partir de las 20 horas en el estadio Tucapel Bustamante Lastra. Entradas los días de el inicio y final 2.000 pesos. De lunes a viernes, 1.000 pesos. Los partidos se disputan en seis categorías, desde el lunes hasta el viernes. El sábado son las finales desde las 9 horas. Y ponga mucha atención porque en mayo se realizará la Feria Agrícola de Chile, en Talca, que además convoca a todos los interesados productores del sector a postular al concurso que premia a emprendedores. En el marco de la Feria Agrícola de Chile, que se desarrollará en Talca entre el 9 y 11 de mayo, se creó el Concurso Nacional de Emprendimiento en el Agro, que busca entregar un reconocimiento a la creatividad y esfuerzo de quienes innovan en el sector agrario del país. IFT Agro Emprende destacará iniciativas que estén contribuyendo desde la innovación al desarrollo de la agricultura nacional en el punto de vista económico, productivo y ambiental. Los interesados podrán acceder directamente en el formulario online en www.ift-agro.cl. A partir de ahora, el concurso finalizará su primera fase el 22 de marzo, oportunidad donde se seleccionarán los ocho semifinalistas. Y a la PDI de Linares fue encomendado el caso de un nuevo robo perpetrado a las dependencias de FONASA en Linares. Bajo completo sigilo, delincuentes se llevaron 5 millones de pesos, burlando toda seguridad y patrullajes céntricos. Hay situaciones que dan a entender que estos sujetos habrían operado en otras sucursales y eso en materia de investigación y por lo tanto estamos trabajando de manera coordinada, más encomunada con la Fiscalía Local de Linares, para lograr, en primer lugar, indebolizar a estos sujetos que han cometido este robo, que se sustrajeron alrededor de 5 millones de pesos en dinero efectivo, y forzaron tres cajas de seguridad, así que, obviamente, los sujetos estaban muy bien, como decíamos, la jerga policial dateado para cometer este delito. Y es por eso que nosotros estamos trabajando, vuelvo a insistir, con la Fiscalía Local de Linares. En TV5 Noticias les comentamos que reacciones desató el proyecto de ley que busca eliminar el indulto presidencial para los condenados por crímenes contra los derechos humanos, pero entrega facultades para revisar cautelares en caso de una enfermedad terminal, un tema que analizó el senador Udi por esta zona, Hernán Larraín. Nosotros estamos a favor de una iniciativa que por razones humanitarias, cuando alguien esté gravemente enfermo, en enfermedad terminal, o con la cabeza ida, que no sabe dónde está, no puede, por dignidad de esa persona, estar presa, y debe cumplir su pena de reclusión en un lugar digno como es su domicilio. El otro ámbito viene de recibir dos premios nacionales como emprendedor y buenas prácticas laborales, y con planes de expansión a Europa, se trata del empresario linariense Alamiro Garrido, quien planifica la consolidación en nuevos mercados. El empresario linariense Alamiro Garrido continúa en su plan de llevar a uno de sus productos estrella a diversos rincones del mundo. Viene de una gira, en la cual recibió dos distinciones, una de ellas como emprendedor destacado por la Universidad del Desarrollo, y la segunda por fomentar prácticas de bienestar con sus colaboradores. La institución de Fundación Chile, junto con Revolución Wellness, que así se llama el premio, elegían a las empresas más destacadas a nivel nacional, sobre todo por el bienestar de salud, mental y físico de sus trabajadores. Es un poco el clima laboral y todo. Y fuimos premiados, y de verdad que bastante orgullosos como linariense, porque de alguna manera el ver que dentro de las empresas, por ejemplo, salió Copec, Yumbo, Banco BCI, Banco Estado, Arauco, Colbún Machicura, Entel, Uon, y que pareciera Lerse Export para nosotros fue bastante significativo, así que muy contento. Con la bebida Beer Berry, espera ahora consolidar presencia con instalaciones, por ejemplo, en Europa. Se empezaron a hacer las primeras partidas de Beer Berry en España. Eso significa que nosotros estamos enviando materia prima a España, a Murcia. La bebida ya se comenzó a fabricar, pero tiene dos objetivos súper claros, o tres objetivos bastante claros, que son mejorar la logística en Europa, porque nosotros estamos exportando la bebida a España, Rusia, Francia e Inglaterra, pero el objetivo de poder producir allá era un poco mejorar la logística y la distribución, y así también potenciar el crecimiento de la bebida ya como producto nacional. Recordemos que el Grupo Lerse no solo implementa, por ejemplo, el Festival de Verano de Teatro y Stand Up, sino que también aporta a deportistas locales de diversas disciplinas, con auspicios para financiar su desempeño en competencias. A continuación en TV5 Noticias, revisamos como es habitual el informe del tiempo. ¡Gracias! 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 Así finaliza nuestra edición central de TV5 Noticias. Gracias por su preferencia, que tengan muy buen descanso, y recuerde que mañana viernes a las 9 horas con 30 minutos, les acompañaremos en nuestra edición matinal de TV5 Noticias. ¡Hasta pronto! Con el auspicio de Conjunto Residencial Parque Los Cipreses Linares, un sueño que te construye Pacal, Universidad Autónoma, es más universidad, Preuniversitario Cebal, sólido en PSU, y Berberry, The Power of Berries, alto nivel de antioxidantes. TV5 La Señal de Linares presentó TV5 Noticias, edición central.